¡Queremos trabajar! Al son de la música de mariachi, el baile y la fiesta, propietarios y trabajadores de salones de fiesta se manifestaron a las afueras de Casa Jalisco para exigir al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, la pronta reactivación de actividades de este sector tan golpeado por la pandemia del COVID-19. Y es que ya son seis meses desde que se frenaron este tipo de celebraciones, por lo que propietarios de estos lugares aseguran estar al borde de la quiebra. Tan solo en el municipio de Guadalajara hay más de 280 salones de eventos. Miriam Gallo es mesera y hace banquetes para fiestas. Sin embargo, desde marzo no ha tenido eventos y para obtener dinero, ella y su esposo han optado por vender fruta y otros objetos con la intención de sobrevivir con sus tres hijos. Porque antes pues ganábamos, o sea, no tendríamos que salir a vender o hacer otro tipo de actividades que no fuera lo que nosotros estamos trabajando. Al mes pues eran como unos ocho. Pues que nos dejen trabajar, como a otras personas, a lo mejor porque tienen más dinero que uno, los dejaron hacer sus eventos y a nosotros que no tenemos esa misma casta, no nos dejan hacer nuestros eventos. Incluso uno de los integrantes del mariachi que acompañó a los manifestantes aseguró que la inactividad también les ha perjudicado y han tenido que buscar otras fuentes económicas por el momento. Todo se vino abajo, todas las cancelaciones que tenemos programadas, fechas ya pactadas con clientes y todo, pues a tanto a ellos les afectó pues porque tuvieron compromisos de sus bodas, 15 años. Imagínate, todo está parado y pues para nosotros, pues peor, igual, estamos igual que ellos. Los propietarios de los salones dicen estar listos y contar con todos los protocolos sanitarios necesarios, por lo que exigen ahora se les dé una fecha de reapertura. Daniela Rodríguez, Meganoticias.